Un menor de cuatro años de edad perdió la vida la noche de este sábado en el interior de su domicilio de la colonia Rincón La Merced, al suroriente de la ciudad de Torreón, al sufrir serias camaduras cuando el cuarto donde se encontraba jugando solo con unos cerillos se incendió. De acuerdo con las autoridades, al ingresar los rescatistas a la finca encontró a un menor tirado en el pasillo, sin vida y calcinado en su totalidad, por lo que se dio aviso de lo sucedido a la agencia de investigación criminal. La madre dijo que había salido unos momentos de la vivienda, al parecer para ir a la tienda y dejó jugando solo con una caja de cerillos con los que parece que incendió el colchón de la habitación. Los bomberos rescataron los restos del menor y sofocaron el incendio. Vecinos del lugar dijeron que habían escuchado a la madre del menor cuando gritaba pidiendo ayuda. Sin embargo, debido a que el siniestro estaba fuera de control, no pudieron ingresar a la finca para rescatarlo. Al lugar de los hechos, arribó personal de seguridad pública, Fuerza Coahuila y la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades.